Cuesta tanto entender cuando solo puedes ver solo una parte de ti Es difícil comprender, es difícil reaccionar si el corazón no para de hablar No todo es lo que puedes ver A simple vista Cuesta tanto entender cuando solo puedes ver solo una parte de ti Es difícil comprender, es difícil reaccionar si el corazón no para de hablar No todo es lo que puedes ver No todo es lo que puedes ver A simple vista Aunque intentes controlar las cosas que pueden pasar Ya no tienes tiempo de actuar Es difícil comprender, es difícil reaccionar si el corazón no para de hablar Es tiempo de decir adiós Es tiempo de decir adiós Hasta la vista Hasta la vista Hasta la vista Hasta la vista